Hola, mi nombre es Sol y les traigo una deliciosa receta a petición de ustedes y es una María Luisa con oleada de arroz muy deliciosa y es una tradición salvadoreña. También te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, que toques la campanita y no te pierdas ninguno de mis videos. Sígueme en las redes sociales de Facebook y de Instagram donde te tengo también contenido delicioso salvadoreño y bien cortito. Comencemos. Y para hacer el primer paso, vamos a hacer la poleadita de arroz, que es el relleno que va a llevar. La leche ya hirvió bien, puse cuatro tazas de leche, le puse canela, que se la voy a sacar ahorita, dos cascaritas de limón, que ahorita se las voy a enseñar. Esta leche ha estado hirviendo ahí con fuego bien bajito. Tengo aquí otra taza de leche, en total van a ser cinco tazas, cuatro aquí, una aquí. Y voy a agregar media taza de harina de arroz, más dos cucharadas de 15 ml también de harina de arroz para deshacerla y hacer nuestra rica poleada para la María Luisa. La taza medidora es de 118 mililitros o ML. Tengo aquí también azúcar que va a ser al gusto, una pizca de sal, lo que agarre con tres dedos va a ser lo de la sal. Un toquecito como una media cucharada de vainilla. Voy a ponerle también ya a endulzar la leche y que voy a mover aquí. Y voy a batir con un batidor de globo o batidor de mano la harina. Como les digo, en total serán cinco tazas de leche las que se van a utilizar. Si ustedes no tienen harina de arroz, pueden usar maicena. Ya tengo otro video donde la he hecho con maicena, pero me están diciendo que si se puede hacer con harina de arroz, también el relleno. La pueden licuar si ustedes quieren también. Y voy a irse agregando a la leche poco a poco, sin dejar de remover aquí abajo. Ya que puse la harina de arroz, voy a agregarle la sal, lo que agarro con tres dedos, nada más. Voy a subirle a fuego y no voy a parar de mover y mover y mover hasta que esto ya esté lista la poleada de arroz. Quiero decirles que he estado moviendo, moviendo, moviendo por tres minutitos a fuego alto y ya hirvió. Ya está engrosando bien, así que hasta que rompa hervor, está lista. Ya está, miren, ya está hirviendo. Y la consistencia es esta. Cuando ya se esté enfriando, será un poquito más gruesa la consistencia. Voy a apagar el fuego inmediatamente. Voy a recogerle la orillita. Para que no se me vaya a hacer esa capa dura, voy a ponerle un plastiquito. En este caso yo le voy a poner polipel. Pero usted puede ponerle papel film o plástico de cocina. O si no, una bolsita muy aseadita para que no haga esa capa dura. Así que así la voy a dejar ahí. Y nos vamos a ir a hacer la torta de María Luisa. Bueno, vamos a comenzar a batir los ingredientes para hacer ese rico bizcocho o torta para esta María Luisa con poliada. Tengo aquí la margarina media libra. Voy a batirla dos tazas de azúcar. Recuerde que en la cajita de descripción están todos los ingredientes para que usted los pueda buscar. Bueno, he batido por dos minutos. Y quiero que ustedes vean que ya se integró la margarina con el azúcar en dos minutos. Así que ahora voy a agregarle la vainilla. Voy a irle agregando los huevos uno a uno. Cuando un huevo ya esté bien incorporado, voy a agregar el otro. También le voy a agregar la media cucharadita de sal de una vez para que ya se comience a batir muy bien. Bueno, después que se integraron los huevos, batí por dos minutos más. Recordemos que entre más aire le damos al batido, más lo batimos, agarra más aire. Y es mejor para que nuestra torta o bizcocho nos quede bien esponjocito. Si lo vemos con una apariencia así como que se cortó, no se preocupe, no le va a pasar nada al pan. A veces sucede eso que se corta, así como a mí se me puso así como un poco cortado, pero no hay problema. Ya esto ya está bien batido y voy a ir agregando poco a poco la harina. Y cuatro cucharaditas de polvo de hornear también se las voy a agregar aquí para irla colocando la harina de una vez. A la batidora voy a ir incorporando harina y también voy a ir incorporando leche en velocidad media. Voy a ponerle por poquito de harina. Ahorita no le voy a poner leche porque hay mucho líquido ahí. Le hago así para que no salga la harina en polvo y pues se nos vaya a meter en los ojos. Hay que tener cuidado. Voy a ponerle otra más harina. Y ahora sí le voy a agregar un poco de las dos tazas de leche. Voy a siempre hacer esto, como les digo, para que la harina no salga volando. Y con esta velocidad media voy a batirla. Voy a subirle un poquito a la velocidad ahorita que ya termine. Si ustedes vieron, le subí a la velocidad nomás por unos segundos. Si yo veo que ya no tiene nada de grumo, yo voy a parar inmediatamente de estar batiendo porque es allí cuando nosotros sobrebatimos la mezcla y cuando hacemos el pan se nos baja, nos queda bien compactado porque es mucho lo que lo batimos. Podemos batir mucho el huevo, el azúcar, la margarina o la mantequilla, si ustedes le van a poner mantequilla, pero cuando ya tiene la harina ya no se puede batir mucho. Solo lo necesario a quitarle los grumos. Así que ahora lo vamos a poner en su lata o en su charola donde vamos a cocinarlo. He untado la lata con manteca vegetal, ya está bien untadita, pero además de eso me gusta ponerle siempre papel. Papel para que no se me pegue. Este papel puede comprarlo en Walmart, en otras tiendas. Papel es para hornear o también puede encontrarlo como papel manteca. Bueno, ya que le puse el papel, voy a irle agregando la mezcla. Si usted no tiene papel, puede ponerle manteca y encima puede ponerle espolvorear harina, que se enharine bien toda la lata y tirar el sobrante del polvito. Que va a quedar de harina y les aseguro que no se le va a pegar. Vamos a distribuir bien la mezcla, que quede pareja. Que no nos vaya a quedar de un lado alto, de un lado más plano, delgadito o panzón de aquí. Tenemos que ponerla bien, bien distribuida. A veces tiene burbujitas de aire en medio. Vamos a quitárselas removiendo así, miren. De esta forma. Aquí hay una bombita de aire. Se deshace cuando ya el palito pues la toca. Si usted no le ha puesto abajo papel, no tope el palito hasta abajo de la lata. Si solo tiene manteca, porque se le va a pegar. Ahora, podemos darle pequeños golpes. Así de esta forma. Unos tres golpecitos. Para que se le deshagan las burbujas. Como pueden ver, estoy poniendo aquí mi lata. Y lo voy a dejar por unos 30 o 35 minutos. En 350 grados Fahrenheit. En lo que se está cocinando la María Luisa, vamos a hacer el turrón de huevo cocido. Y para eso necesito un huevo mediano. Y yo le voy a retirar con mis manos bien limpiecitas la yema. Porque lo que necesito nada más es la clara del huevo. Voy a agregarle media taza de azúcar. Voy a prenderle fuego a fuego medio bajo. Y voy a mover, mover, mover constantemente. Hasta que esta azúcar y clara de huevo estén ya espumosas. Eso lo vamos a lograr con un fuego bien bajo. Para que la clara no se cocine, no se cuaje. Lo que tiene que ser con fuego bajo, medio bajo. No alto. Así que yo voy a mover y mover aquí con paciencia. Hasta que yo vea que el azúcar se deshizo. Y que ya esto está espumosito. Pueden ver, esto ya está bien espumoso. A punto de hervir. Se tardó 3 minutos. Así que antes de que desherbor, mejor lo llevo ya a la batidora. Bueno, ya tengo aquí, como pueden ver, las claras con el azúcar. Ahora voy a batir. También le voy a agregar media cucharadita medidora de jugo de limón. Esto le dará, se llama blanqueamiento de claras de huevo. Pero le queda un rico sabor también. Así es que lo voy a batir a velocidad alta hasta que se enfríe. Que se enfríe bien el turrón. Bueno, ya batí por 8 minutos. Y miren cómo está ya este turrón. Lo voy a reservar y voy a esperar que esté mi tortita o mi bizcocho. Ya está el bizcocho. Miren mis corazones o la torta. Está pero suavecita. Ahora lo que voy a hacer es dejarla enfriar. La voy a sacar de aquí. Y la voy a poner sobre una reja para que se enfríe mis corazones. Ya está el pan frío. Voy a calcular aquí la mitad. Y vamos a partirlo porque necesitamos dos partes de este pan. Miren, miren qué bonita torta nos ha quedado. Suave, una torta suavecita. Miren la consistencia, qué bonita nos ha quedado. Ya tengo aquí, como pueden ver, la mitad de la torta. Y vamos a ponerle la poleada. La poleada la tengo así, como la dejé en la olla. Ya está con otra consistencia, miren. Una consistencia diferente. Así que voy a empezársela a poner. Aquí, miren. A esta tortita deliciosa. Vamos a estirarle poco a poco. En lo que le estiramos se termina bien de enfriar porque todavía está con una consistencia, como ustedes pueden ver, aguadita. Esta medida es perfecta para hacer esta poleada, para que no le vaya a quedar como un hule duro a la hora de que se la está comiendo. Porque hay poleadas que quedan duras cuando nos pasamos de arrojo, cuando la hacemos también de maicena. Tiene que ser todo medidito para que le quede un sabor rico y usted pueda disfrutar de algo delicioso, de verdad. Ahora, quiero dejarla bien gruesa de poleada. Con cuidadito vamos a ponerla hasta las orillitas. Ya le puse, miren, la poleada. Casi, casi todas. Me ha quedado un poquitito, pero en realidad hay que dejarla gruesa. Ya pues está suficiente lo que tiene. Esto ya es para disfrutarlo con un poquito de canela molida. Tengo aquí la otra parte de la torta. Y se la voy a poner aquí con mucho cuidadito. Casi me quería ahí quebrar. Así que se la voy a poner a la mitad. Miren, exactamente. Vamos a darle un poquitito de presión para que apriete nada más. Es la hora de ponerle el turrón. Miren, el turrón que hicimos aquí está. Se lo voy a poner. Y esto queda bien delicioso. Miren, para fiestas. Para regalar. Miren cómo quedó de bonito de turrón. Miren, yo aquí tengo esta azúcar roja. Es azúcar. Azúcar normal. Color rojo. Este color es en gel. Y también tengo color en líquido. Ustedes pueden comprar del que ustedes deseen. Le ponen ahí su gotita. Lo baten bien con un tenedor. Y que agarre el color. Lo ponen a que se seque un poquito. Y listo para usar. Así que por eso yo no voy a hacer. Porque tengo bastante. Miren. Entonces le voy a ir colocando. Esto es la gracia, miren, de la María Luisa. Miren qué bonita. Miren qué preciosa. Si es para negocio, mis corazones, le vamos a quitar las orillitas. Aquí así la voy a dejar. Taparte. Sí, se la podemos como dar así un cazón. Voy a recortar las orillitas con mucho cuidadito. Yo pongo el cuchillo así. Y me vengo sobre la orillita. A no hacerle presión aquí. Sino que aquí la voy deteniendo. Y no voto las orillitas, mis corazones. La voy a reservar ahí. Porque ustedes saben que hoy nada podemos tirar. Así les va a quedar. Esto es una... Delicia. Miren cómo está esto. Miren qué pedazón más delicioso. Fresco. Pan fresco del día. Aquí la tienen. Espero que la hagan. Dios les bendiga a todos. Bye, solecitos.